La gran preocupación en este caso es que, por ejemplo, la candidatura de la señora Gloria Porras pueda concretarse como al final que ya sea la fiscal. Eso sí nos daría una gran preocupación y nosotros esperamos que la CICIG y esperamos que también los grupos sociales que le están dando seguimiento a eso entiendan y hagan la lucha para que esto no suceda. La señora Gloria Porras es la operadora dentro del Ministerio Público de la señora Gloria Torres y Sandra Torres. Tienen una comunicación constante. Ella es la que les ayuda a fabricar o a perseguir a guatemaltecos. No les importa si son inocentes, pero también, por otro lado, ella es la que les ayuda a cubrir a los que a ellos les interesa cubrir. Es decir, que no haya persecución con personas que son allegadas a ellas. Esto, de verdad, es triste y es lamentable y nosotros vamos a hacer la mejor lucha para que, señoras, como las personas como la señora Gloria Porras no llegue a ser la fiscal general de Guatemala porque sería desastroso para todos los guatemaltecos que buscamos un país con justicia y no un país en donde se preste para que siga imperando la descalificación y la invención de pruebas.